...seguimos en este Running for the Future... ...en este caso nos acompaña Nicolás Macías... ...que él es gerente provincial de Badajoz, del Sexpe... ...del Servicio Extremeño Público de Empleo... ...Servicio Extremeño Público de Empleo... ...Nicolás, buenos días... ...bueno... ...oye, una pregunta obligada... ...¿qué pinta aquí al Sexpe?... ...pues el Sexpe participa en uno de los stands... ...que AGE pidió nuestra colaboración... ...para varios eventos que iba a organizar en toda Extremadura... ...ya hemos participado anteriormente... ...en los eventos de Cáceres y Plasencia... ...y también se nos ofreció la colaboración para... ...los eventos a realizar en Almendalejo y en Badajoz... ...entonces nosotros encantados de participar... ...ya lo hemos hecho en los dos anteriores... ...en este y espero que también en el de Badajoz... ...se pueda realizar esa colaboración... ...¿y qué es lo que ofrecemos en nuestro stand?... ...pues ofrecemos nuestros servicios... ...en el área de que conoce... ...pues ofrecemos nuestra atención al demandante... ...y también nuestra atención a las empresas... ...con una parte en la atención al demandante... ...se ofrece la orientación laboral... ...la atención al demandante específica... ...y también la formación... ...y en el área de empresas... ...sobre todo nuestro área de prospección... ...donde se gestionan ofertas... ...se fomenta el autoempleo... ...y también todo lo que es la atención a la empresa... ...en las necesidades que tenga... ...desde una tramitación de una subvención... ...o de cualquier otra información. ...que ya con dos carreras a la espalda... ...¿qué resultados habéis observado en esta iniciativa?... ...pues hombre yo creo que es muy interesante... ...pues sobre todo dar a conocer... ...a todas las personas... ...los servicios que prestamos... ...que creemos siempre que son conocidas... ...pero realmente... ...muchas veces se acerca una persona al centro de empleo... ...y no conoce en realidad... ...todo la posibilidad que tiene... ...cuando se acerca... ...a un centro de este tipo... ...entonces es muy importante... ...a través de estos eventos... ...o de otros que se organizan... ...difundir... ...pues la labor que prestamos... ...y sobre todo pues desde... ...nuestros centros... ...los funcionarios... ...trabajan inmensamente... ...para poder hacer llegar a las personas... ...el servicio que prestamos. ¿Cómo... ...cómo ha observado... ...el desarrollo de esta carrera? Pues yo creo que es muy interesante... ...aquí la carrera pues... ...lo lógico es que sea una... ...una excusa para poder acercarte... ...después a informarte sobre las distintas áreas... ...y... ...pues nada... ...muy contento. Bueno pues... ...por mi parte... ...eh... ...nada más... ...solo me queda... ...agradecerle su presencia a nuestras cámaras... ...agradecerle... ...la participación de... ...del SEXPE... ...eh... ...apoyando... ...actividades emprendedoras... ...y desarrollando... ...eh... ...eventos... ...de este tipo... ...donde al final... ...pienso que ganamos todos. Muy bien... ...muchas gracias... ...seguimos... ...muchas gracias... ...pienso... ...pienso...